La base militar cumplió 50 años de estar ubicada en esta zona del Magdalena Medio y el sur de Bolívar. Inicialmente fue construida para brindar seguridad a la refinería de Ecopetrol, pero fue creciendo y los hombres del batallón empezaron a combatir los grupos al margen de la ley que hacían presencia en la ciudad. Y específicamente en Barranca Bermeja se debe a los héroes, a los hombres y mujeres que han sido orgánicos de esta unidad. Hoy contamos con generales, contamos con una historia llena de páginas de oro, llena de historias de combates y de luchas para poder generar una estabilización y una normalización en esta importante área del país. Debemos recordar que en Barranca Bermeja se produce el 4.5 del Producto Interno Bruto de Colombia a través del petróleo. Para quienes desde el inicio de este batallón estuvieron en la unidad, este aniversario los llena de orgullo. Felicidad en que no se puede definir y sobre todo estar acompañado de los generales. Que escuchándolos veo la importancia de esta unidad, de todos los éxitos, todas las operaciones que han desarrollado, que jamás se pudo uno imaginar en ese momento, porque era una guerra muy diferente. Ahora hay una guerra más técnica, con demasiada inteligencia para poder acertar y llegar a los objetivos que grupos quieren mancillar en nuestro país. No solamente nuestra soberanía internamente, sino aún la soberanía. En la celebración de los 50 años del Batallón Nueva Granada, estuvieron también autoridades civiles de la ciudad y el departamento.